Se presentaron seis empresas para la construcción del nuevo edificio del Centro Universitario de Rivera en el predio de ese predio que ustedes conocen, en la entrada de Rivera, no es del ANEP, el predio ese del ANEP se lo donó a la Universidad 5 hectáreas y media, de tal forma que allí, si todo marcha bien, va a marchar todo bien, se empezará a construir, digamos en marzo, una cosa por el estilo, y seguramente en el 2018 ya se pueda contar con el nuevo edificio del Centro Universitario de Rivera allí. Tendremos los dos, ese más este que está acá, de tal forma que habrá una movilidad de estudiantes entre esto y aquello. También la UTEC comenzará a construir allí, o sea que eso se va a transformar realmente en un centro interinstitucional, ediliciamente, digamos así. Contando con los dos centros, ¿ya tienen idea de cómo se van a dividir las carreras, si algunas estarán allá, otras acá, o cómo va a funcionar? No, no es que algunas carreras se hagan allá y otras acá, sino que allí será dependiendo del número de estudiantes. O sea que algunas cosas funcionarán en un principio allá y otras aquí, no sé todavía cuáles, porque además estamos buscando más fondos para una segunda etapa del edificio. Una vez que eso esté construido, nos mudaremos todos para allá. Pero eso será en los próximos cuatro o cinco años.